Bueno, vamos Martín con imágenes de algo que acaba de ocurrir. Sí, a media mañana ocurrió, pero las imágenes están llegando en este momento y muestran un accidente ocurrido en el acceso sur del puente Juan Fijoy. Esta zona donde hay una rotonda y es de donde se accede al puente Juan Fijoy. Fue protagonista nuevamente de un accidente. En esta oportunidad fue una motociclista la que terminó colisionando con un vehículo y resultó lesionada tras ese choque en ese lugar. En principio, sus lesiones no revestirían mayor gravedad, pero sí, por supuesto, ha despertado mucha preocupación el accidente y nuevamente un reclamo por parte de los vecinos. ¿Por qué? Porque en ese sector son bastante recurrentes los accidentes y según lo que dicen los vecinos tiene que ver con la imprudencia de muchos conductores que no respetan la señal que claramente veíamos en las imágenes indica que se debe ceder el paso en el momento de llegar a esa intersección antes de subir o bajar desde el puente Juan Fijoy. Bueno, este ha sido el saldo entonces de este accidente en el acceso sur del puente Juan Fijoy. Reiteramos, una mujer, una motociclista, resultó lesionada y en principio sus heridas no revestirían mayor gravedad. Una zona donde se producen accidentes, ¿no? Sí, hace no mucho tiempo, hace algunas semanas atrás, también con el móvil de Telediario reportamos allí un accidente y recuerdo que dialogamos incluso con un integrante de una de las organizaciones que se encarga de formar gente para la conducción, ¿no? Para rendir sus exámenes, las licencias de conducir, que transitaba por allí y Jorge le preguntó, bueno, ¿qué es lo que debe hacerse? ¿Por qué ocurren esta cantidad de accidentes? Y allí esta persona le decía, el problema tiene que ver con la imprudencia, quizás el desconocimiento de las señales o el exceso de confianza también. Uno piensa que va a llegar, que la velocidad le va a dar para poder ingresar o salir de la rotonda y termina encontrándose con este tipo de inconvenientes. Y también mucha gente que desconoce, parece desconocer que la prioridad de paso la tiene la gente que viene por la rotonda, ¿no? Eso se ve mucho. Sí.